Segundo duelo, Yugo Takus. Se armó el rollo aquí. ¿Vas a partir mi deck? Oh, shit. Sí, cierto. Cree que era el mío por un segundo. ¿Quién va primero, Johnny? Tú vas. Chido. Me toca en secunda. Second. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hagan comentarios, Yugo Takus. ¿Quién es el más trollador de todos? Ah, no mames. ¿Buena mano, mala mano? Buena mano. ¿Buena? Mejor que buena. Verga. No, no mucho. ¿No más, homen? Ajá. ¿En tu torno? Ok. ¿Sale buena mano? Primero. ¿Qué mierda es esto? Carta boca abajo. Ajá. Activo, mi frío. Añue. Tributo a tu monstruo. Ah, mierda. Special summon el mío. Activo. Ahora ya tiene un counter, ok? Destruye tu monstruo y se nos baja dos mil cuatrocientos. Ah, dudos. Ok. Ah, ya tiene dos entonces. Simón. Oh, pero usaste el ring también. Son tres. Verga. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Carta boca abajo. Ok. Yo tengo tres counters. Ok. Puedo agarrar, como tiene tres counters, puedo agarrar un caillo del deck a la mano. Le quitas los tres counters, ¿verdad? No. ¿No? No. Los counters solo se le quitan cuando abusas los efectos de los caillos. Oh, ok, ok. Mientras tenga tres o más, puedo usar ese efecto. Y me traigo... Me traigo este cabrón. Ok. Pártelo, mi chavo. ¿Dónde está? Mmm. No sé lo que voy a hacer. Ah, mierda. Mega mierda. Mega mierda. Mega mierda. Especial son el Micaillo. Órale. Remuevo tres counters. Ahora sí. Para usar ese efecto. Ajá. Tu voy a tocar tres veces. No mames. Ya. Tus cartas... Efectos... A ver. No puedes activar efectos por el resto de este turno. Efectos de cartas. Y puedo hacer tres ataques a monstruos. No tienes uno, solo puedo hacer uno. Pero si tuvieras más, te mamo. So, ataco a ese cabrón. Tiene treinta y tres. No puedo que te haga efectos, ¿verdad? No. Por el resto de este turno. Ay, qué pasó. Yo tengo el control. Yo tengo el control. Yo tengo el control. Mierda. ¿Cuánto se baja? Tiene qué? Veintidós. Mil cien. Mil cien. Vale. No un counter para el tío. ¿Algo más? Tu turno. ¿Activo? Ajá. No mames. ¿Rageki? Así me das más counters para hacer más mierda. ¿Cuántos counters tienes de tomar? De hecho, de hecho. Una. De hecho, ahorita como ese dedo ocupa mucho estar manda y manda al gordo. No mames, cabrón. Me vas a regalar un madrero de counters. ¿Dónde había ido esa canción antes? Creo que en la escuela cuando iba al kinder. ¿A mi mano? Ok. Creo que vamos a ir a un tercer dedo de los yucatacos. Nos la vamos a... Bueno, no la partes. No. ¿Normal summon? Ajá. Perfecto. Ajá. ¿A mi mano? Ajá. Ahora sí, pártelo. Parte de su madre. Carta boca abajo, tu turno. Ok. ¿A yo? Ah, el paro dual y se fue, ¿verdad? Ajá. Son dos. Ahí está. Ah, 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 ah. No, 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 no. Activo su efecto. Ajá, no puedo activar madres. ¿Te atacó? Se va a bajar 300. Ya tiene otro counter aquí. Luego en mi second main phrase activo esta madre. Es permanente. Cuando, mientras, mientras oiga menos de tres counters en esta carta, puedo targetear un caillo. En el campo y moverlo face down, defense face down. Maravilla. ¿Mi turno? Y luego poner un caillo counter, máximo tres en esta carta. Cada vez que haga eso. Si esta carta en mi posición es destruida por efecto de alguno de mi oponente, forever, y mandado al cementerio, puedo agarrar dos cartas. Ok. Ok. Tu turno. Verga. Ahorita tienes cero counters. Tu turno. Que acabo de hacer tercer duelo de los yugotakus. Tengo carta a Bocadrasco. Ataco a ese cabrón. Mike Cylinder. Ok. Se te baja a 3,300. Perga. ¿Hago más, Johnny? No, no, no. Tengo dos counters. Um. Tu turno. No, es acción de eso. Tu turno. Estas en mi bolina. Tu turno. Nada, wey. Holy shit. ¿Dro? algo dice que llámame activo esta luego ataco a ese cabrón second main face como tiene tres counters agarro un caillo de mi deck en mi mano ok dejo de grabar o que es que ya pasó mucho tiempo dejo de grabar no está bien no hay que seguir este es para nosotros también mamar es good me traigo y ahora si termino mi turno díganse que vas a hacer tengo tanta mierda que hacer tengo que ser el rey del troll tu turno perfecto agarro otro caillo a mi mano esta vez voy a agarrar la polilla tengo una mierda uno de los parones también se fue No, este no más llega a cinco. Estas dos no más pueden llegar a cinco counters. Esta gana cada vez que se va una carta al grave y esta cada vez que hay especial un kaiju. Y esta cada vez que usa su efecto. Hago... Vanish. ¿Envió uno? ¿Algo? Envió otro y se destruyen todos estos monstruos. ¿Fue por el efecto de esa carta? No, el efecto de él. ¿Por él se destruyen? En el cementerio. Ok. Vale. Este no más los envía al cementerio. Sí, hermano. Está bajando a mil quinientos. Tengo counters a nadie. ¿Sabes cuánto nos queda? A mil novecientos y a tu ochocientos, güey. Verga. Sí, hermano. Hago en normas, hombre. Efecto. Ajá. Ajá. Dos... Cuatro. Si te ataco y no tienes nada, güey, es game. Tienes que tener algo. No, 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 no. Pinche tú. Toma. Partela. Por favor, llego tacos. Ataco means 700. ¿Es game? ¿Es game? Es game. Verga, güey. Me salvé, cabrón. Oh, fuck. Oh, shit. ¡Gracias!